Música 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 Rata, es que ha sido un milagro que estés acá porque en verdad ha sido un golpe de suerte que haya estado acá, en serio porque después estás dando un chacal y de la nada Gratis, estás gratis acá, como cachero como cachero, vamos Rata, unas palabras que le tengas que decir a Justin Que le voy a dar todos los pedidos y lo voy a intentar ganar Ya, ha venido con tus patas, ellos son tus patas son Un saludo con mis patas pego a cabo Que no quiso venir Ya perrata Ya rata Confía en ti rata, he postado He postado una china Una china Son horas de llegar rata Si no es Rata Si no me fuimos la cara Ya perrata, confiado, llego tarde, todo chilling Me quedé dormido y no he montado toda la semana porque me robaron mi fe Te paran robando, ya eres caserito rata Te la paran haciendo Rata, que chevere tu chullo Me ha dejado pero huevona Ese milquito Ya rata Ya rata, que le piensas dar Y arranque Y arranque Y arranque Y arranque La vibra Habla ratas Grupo 5 No placer No placer No placer No placer No placer Si tu ponente te propone un truco Puedes decidir que lo repitas De su lado contrario Ejemplo Si le dan nolly flip Tendrá que proponer cambiando el rojo No importa si ya propusieron ese truco Se puede usar una vez No se reclamó No se reclamó Y hoy es Cachala Comete el pito a basura Ya No, toda la vida flip Que imbécil Ya se puso Gil Ya se puso Gil Ya se puso Gil Uy Uy 4 Se la ha parado Jajaja 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 Tienmaster Jajaja 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 ¿Cuándo chucha te van a dar el flip? Es mi tic ya, que fallo flip todos los chacos Rata puta, metete a la máquina del tiempo y practica flip nomás Pero chevere porque has pasado, yo pensé que vas a pasar así bien, bien, así fácil como la huevada En esta montada me robaron el flip Con la próxima, practica tu flip, tus gil, flip, esas mariconadas, pues rata Voy a decir que chucha pasó Me puse nervioso, huevado Se vas ganando Si huevado, me puse nervioso Te la recontrametieron Oh huevido, huevado Rata, ¿qué tienes que decir? ¿Qué tienes que decirle a tus patas, huevón? Que han venido a verte, puta, en verdad la has cagado Yo, yo en verdad si pensaba que ibas a ganar, huevón Se huyó nervioso, peto, cosas han hablado Puta para la próxima Oye, pero vean de ambiente es tu, julija La perdí, la perdí A dura ochena A dura ochena ¡Gracias!